Bueno y en este espacio de Quinique.com nos acompaña Esteban Restrepo, quien hasta hace poco era secretario de gobierno de la alcaldía de Medellín junto a Daniel Quintero. Bueno Esteban, bienvenido, gracias por estar en este espacio en Quinique.com. Gracias David por esta invitación y aquí estamos, aquí estamos para resolver preguntas, dudas sobre mí, sobre lo reciente en lo que he estado y el futuro. Esteban recientemente recibiste una invitación para participar de esa constitución en Chile, de ese referendo o esa votación que hubo para tratar de cambiar la historia de Chile que como sabemos ganó el no. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué estabas allá? Contanos cómo fue eso. Bueno yo hoy soy director del movimiento independientes, el movimiento político con el que avalamos al alcalde Daniel Quintero. Después de mi salida de la secretaría de gobierno pues otra vez retomamos entonces el la dirección política del movimiento y por ende hay como una hermandad entre estas organizaciones y movimientos sociales y políticos en América Latina. Digamos desde el ala más progresista nuestro movimiento siempre está ahí y en esa hermandad precisamente fuimos invitados por parte del comando de organizaciones sociales independientes de Chile para ser observadores internacionales en este proceso junto al representante de la Cámara por la Colombia humana por Antioquia Alejandro Toro. Fuimos invitados a ser parte de este proceso así como muchas organizaciones de diferentes países de América Latina, del Caribe, de Europa y de Estados Unidos. Allá estuvimos analizando el tema y digamos el proceso chileno es un proceso que viene desde diferentes digamos estallidos sociales digamos partiendo desde la historia reciente desde hace unas décadas con el tema de Salvador Allende luego con la dictadura de Pinochet y esas dos cosas han sido las que en las últimas dos décadas han determinado la política y las protestas, las jornadas de protestas en el país chileno. Un mensaje claro es construirse lo reconstruido, es decir, no arrancar de ceros, construir sobre ya ese articulado, ponerse de acuerdo y eso nos rememora lo que pasó en el plebiscito por la paz en Colombia. Que realmente pues al perder el plebiscito, los que estuvimos digamos a favor del plebiscito por la paz. Nos tocó ir a un escenario posterior de un consenso con otros sectores que no algunos puntos se tocaron en ese momento y creo que es lo que va a hacer en estos momentos el presidente de Chile con la clase política y con la ciudadanía en general. Ellos no son muchos puntos, son cuatro o cinco puntos digamos de honor que a digamos este sector digamos más independientes ha propuesto que yo creo que pueden llegar a unos puntos de consenso para que al final sí se cambie la constitución, una constitución más de avanzada, más progresista, más liberal, pero que realmente respete también a las minorías que no estén de acuerdo con muchas cosas. Lo que ofendió además a la derecha chilena fue el comentario del presidente Gustavo Petro donde decía revivió Pinochet que creo que iba con el contexto político que usted decía que la constitución fue armada en el 80 bajo esa dictadura. Sí, realmente hoy lo que se definía era si se cambiaba con ese articulado o si se continuaba con la constitución de 1980. Al final hoy, digamos dos días después, están con la constitución de 1980 y quizá por ser el presidente de la República Gustavo Petro hizo ese comentario porque realmente es una constitución hecha por Pinochet que no respeta pueblos originarios, que no habla del tema de mujeres, bueno, un montón de cosas, pero yo creo que el pueblo chileno va a salir de esta. Hay muchos consensos también de que el país sí tiene que cambiar, pero la pregunta es hacia dónde debe cambiar. Los cambios no se pueden hacer, a veces se creen que se pueden hacer revoluciones completas y a veces los cambios son transicionales y los países han definido esta vez que el cambio debe ser más transicional que, digamos, radical. Bueno, ya pasando al tema local, al tema Colombia y precisamente Medellín, cuando usted sale de la alcaldía, en el Quintero decía, bueno, él se va a ir a trabajar en proyectos por Colombia. Todos sabíamos que era ir a trabajar con la campaña de Gustavo Petro, solo que no se podía decir abiertamente por el tema de que hay que respetar ciertos parámetros políticos para evitar la participación política, por la que estos, justa o injustamente, suspendieron a Daniel Quintero. Pero entonces, tan pronto sale usted de la alcaldía de Medellín, ¿qué camino toma, qué proyecto emprende, cómo se dice Empalme, para luego terminar en el Comité de Empalme y la Gobernación de Antioquia? Bueno, realmente, yo salí y renuncié a la Secretaría de Gobierno precisamente para vincularme a la campaña de Gustavo Petro de Yen, incluso dos días después de que presenté mi renuncia, el día lunes, yo ya anuncié mi adhesión junto con Juan Pablo Ramírez y Juan Carlos Upegui, mi posición, nuestra posición como movimiento independiente con respecto a la, digamos, hacia dónde debería ir país en ese momento, digamos, la campaña del cambio. Estuvimos coordinando cinco departamentos, Antioquia, los tres del eje Cafetero y Chocó, yo fui el coordinador de la región noroccidente del país, estuvimos en el comité estratégico de la campaña central de Gustavo Petro, digamos, en el máximo orden en este sentido. Terminada la campaña, entonces nos vinimos de nuevo a Antioquia a seguir construyendo, vemos con los antioqueños y con los medellinenses la articulación con el gobierno, pero también el futuro de dos mil veintitrés. Y en eso estamos, estamos precisamente, digamos, terminada entonces la campaña, el presidente nos nombra como coordinador de empalme Antioquia Nación, algo que causó bastante, digamos, revuelo por la posición del gobernador de Antioquia. Pues el gobernador de Antioquia claramente no podía hacer política, pues, porque estaba obviamente en su función de gobernación, pero pues claramente quienes lideramos la campaña acá y teníamos, digamos, como toda la legitimidad política para hacerlos, éramos nosotros. Y pues eso fue lo que pasó en ese momento. Sin embargo, nosotros hicimos un, digamos, un tema muy juicioso con toda la coordinación política de todos los movimientos y organizaciones sociales que estuvieron en la campaña y sacamos adelante. Fue un proceso de un par de semanas, entregamos el informe, un informe muy sucinto, particularmente de temas de infraestructura y cosas donde donde más estaba el gobierno nacional. Ese era como el mensaje es qué proyectos grandes se tiene desde el orden nacional en el departamento de Antioquia, digamos, algunos más en temas de puertos, particularmente el puerto PCC de Turbo y puerto Antioquia de apartado de los aeropuertos, el aeropuerto, la segunda pista de Río Negro, qué va a pasar con el Olaya Herrera, hacia dónde vivir esa operación y también las concesiones Pacífico 1, Pacífico 2, Magdalena, cómo va esa construcción. También temas sociales. Ahí evidenciamos, por ejemplo, que hay un problema grande con los colegios que llaman FIES, que es un fondo que se creó en el gobierno de Juan Manuel Santos y están emproblemados toda la construcción de estos de estos colegios en todos los municipios, casi que en todos los municipios, en algunos con con muchísimos retrasos en el municipio de Bello, nueve colegios que están retrasados dos, tres años. Entonces, imagínense lo de la oportunidad que se ha perdido de educar a más jóvenes ahí. Bueno, y un montón de cosas, presentamos eso y ahora estamos desde la coordinación política de nuestro movimiento, revisando, revisando qué vamos a hacer a dos mil veintitrés, particularmente el movimiento independiente va a tener candidato a la alcaldía de Medellín, a la gobernación de Antioquia, estamos mirando si vamos a la alcaldía de Cali, alcaldía de Cartagena, alcaldía de Bogotá y estamos todavía analizando con, digamos, personas del movimiento de estas regiones, si aspiran a qué, si aspiran a alcaldías, si aspiran a liderar listas a consejo, pero al final, pues, si van a alcaldías, deben armar la lista a consejo y si van a gobernaciones, deben o debemos armar las listas a las gobernaciones, particularmente el movimiento independiente, hasta el momento, digamos, hemos tenido conversaciones con diferentes partidos también, a ver si hacemos algo mancomunado en algunas regiones, pero tampoco queremos extendernos a todos los municipios del país aún, porque esto requiere, digamos, de una estructura que tiene que ir tejiéndose elección tras elección y a veces en ese afán de querer ir a todas las regiones, pues entonces no se hacen las cosas bien, se avalan personas que no tienen la idoneidad, entonces queremos hacerlo bien, queremos seguir desde el movimiento social, en esa independencia, pero queremos claramente con partidos políticos, digamos, más de, más progresistas, Colombia Humana, la gente del pacto, los verdes, qué hacer en ese sentido, David. Y en Antioquia le van a apostar a otras alcaldías, no sólo la de Medellín, tal vez la del Valle de Aburrá o eso sigue en consideración. Por el momento estamos pensando en alcaldía de Medellín y gobernación de Antioquia, estamos precisamente como en analizar, estamos haciendo algunos sondeos internos al director, al interior de nuestro movimiento político, también analizando qué es lo más estratégico, porque, porque como reitero, se puede uno desgastar en ese intento de poner alcalde de Itagüí, de Envigado, de Sabaneta, de Becho, que guardan una, que guardan, pues, una, digamos, unas dinámicas propias, donde ahí nos podríamos más apoyar, de pronto, en movimientos del pacto histórico, o aliados que ya tuvimos en la campaña presidencial. También el movimiento ha sido víctima de amenazas, la última a Juan Carlos Supegui, ¿ipe puntual? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo están trabajando eso desde el movimiento? Bueno, realmente, Juan Carlos Supegui ha sido un hombre que ha trabajado siempre por la paz, siempre ha sido activista de paz, nosotros antes de estar en un movimiento independiente estuvimos, fundamos el movimiento Ola de la Paz, luego estuvimos en movimientos ambientales como la Fundación Piensa Verde, estuvimos en también un movimiento que pretendía ser político con el Partido del Tomate, y hemos sido siempre activistas, pero particularmente Juan Carlos Supegui siempre ha estado más profundo en esos temas de paz, y particularmente con su cargo de secretario de la no violencia digamos, tuvo que ver, digamos, de una u otra forma con el conflicto y con la defensa de la paz, digamos, de algunos sectores retardatarios del país, particularmente estos días recibió algunos mensajes a través de redes sociales donde instauró su denuncia, el tema, también estamos pidiendo, digamos, protección para la vida de él en la Unidad Nacional de Protección, eso como como siempre, pues tiene unos trámites inmensos, pero pues claramente estaba tomando medidas de autocuidado en este sentido. Digamos, esto pasa en la política, no debería pasar en la política, pero pasa en la política y tenemos que ir al frente, obviamente, autocuidarnos nuestras vidas, pero también hay que ir sin miedo a hacerle frente al futuro y a los cambios que siempre hemos propuesto. Listo, Esteban, muchas gracias por estar como en este espacio de quien y que punto como en esta entrevista, estos micrófonos siempre abiertos para diferentes movimientos políticos y bueno, la mejor de las suertes en lo que se viene. Está bien, muchas gracias, hermano, por la invitación y a todos los que nos van a ver, muchas gracias también por sacar el ratico. Un abrazo para todos y todas. Un abrazo para todos y todas.